Advertencia, el contenido de este video es de revisión de figuras. Ninguna figura ha sido lastimada hasta el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Pity. Bienvenidos a Pity's Motions. El día de hoy vamos a hacer una revisión de una figura increíble. Wow, de esta figura. Esta figura está increíble. Es nada más y nada menos que el Iron Spider de Avengers Endgame. Vamos a hacer este unboxing a continuación. Esta figura, como pueden ver, es de la línea Mafex. No es SH Figuarts, es Mafex. Mafex Medicom Toy. Es una figura del Iron Spider de la saga Endgame. Una figura muy articulada, muy bien detallada y con muchos accesorios. En lo personal, creo que es la mejor figura del Iron Spider hasta ahorita. Hasta ahorita. Y pues vamos a hacer su unboxing a continuación. Vamos a quitar... Bueno, si son menores de edad, ya saben, quiten lo que viene siendo el Yurex. En este caso ya me adelanté un paso. Pero vamos a proceder a quitarla. Bueno, como pueden ver, esta figura pues tiene bastantes detalles. Y uno de ellos es que nos incluye esta base. Por lo regular no ha sido presentada mucho en los videos. Esta base pues es para que tú poses tus figuras a como se te plazca, a como quieras. O sea, con esta base puedes hacer muchísimas poses. Y pues ahorita vamos a proceder a abrirlas. Como pueden ver aquí también esta figura nos incluye a lo que viene siendo el Spider-Man con sus cuatro brazos robóticos. Quitamos el plástico protector. Y vamos a ver todo lo que contiene. Nos contiene dos cabezas, como pueden ver en esta figura. Tiene los ojos como supuestamente dando el efecto a que es electrónico o a que tiene lucecitas. Podemos ver que tiene este sentido que es el de matanza o modo killer que utiliza Spider-Man cuando ya es literal este traje ya empieza a matar. O sea, se lo puso, se lo adhirió Tony Stark como en caso de emergencia. Podemos ver aquí también lo que viene siendo el guantelete del infinito. Bueno, nano guantelete que hizo también Tony Stark con Bruce Banner. Que es el que podemos ver que utilizó Hulk para salvar el mundo, el universo, se puede decir. Cuando Thanos pues eliminó a la mitad de la población del planeta. Vemos aquí sus diferentes manos con diferentes poses, abierta, haciendo la telaraña, encerrado con el pulgar hacia arriba. Y podemos ver lo que viene siendo sus cuatro patas que saca esta figura. Que es lo característico del Iron Spider, sus patitas que tiene en la espalda. Podemos ver otro par de manos que son magnéticas para que se pegue en alguna base metálica. Y un cambio de pies, me imagino que también tienen metal, o sea, imán, perdón. Para que tú las puedas pegar, se podría decir, en cualquier base metálica. Vamos a darle la vuelta para que ustedes puedan apreciar los imanes. Bueno, vamos a quitar lo que viene siendo la parte de la espalda. Porque creo que así es como se... Sí, así es efectivamente. Está adherido con imanes para que tú puedas hacer el cambio de esta base que incluye este... Se podría decir... Las patas robóticas. Tiene que sellar un poco bien esto. Vamos a ponerlas bien porque hay que ver cómo se ve con estas patitas. A ver, vamos a ver... Esto por aquí, listo. Vamos a ponérselas. Una pierna por aquí. Otra pierna por acá. Y vamos a poner esta pierna por acá. Con mucho cuidado, eso sí, porque estas piezas son un poco frágiles. Más que las Marvel Legends. No son tan de uso rudo. Y ahí está. Y podemos ver cómo queda esta figura con sus cuatro patas. Bueno, vamos a ver también qué más nos incluye la caja. Como pueden ver, tiene una base abajo. Que la verdad yo no sabía. Ya tuve que leer videos, igual como ustedes, tutoriales. Aquí nos incluyen todas las telarañas que el hombre araño ocupa. Todas sus telarañas que... Pues... Haciendo alusión, o sea, de que expulsa una telaraña un poquito más larga, una corta, una mediana. Estas se pueden poner en lo que viene siendo la... ¿Cómo se llama? La muñeca. O sea, van aquí en la muñeca. Tú le quitas lo que viene siendo la manita, pues, y en la muñeca tú se la pones. Y posteriormente pones la mano. Vamos a hacer la prueba. Para que ustedes vean. Se quita un poquito girando. No así bruscamente como lo acabo de hacer. Se gira tantito y se quita. Y vamos a ponerle, por ejemplo, la mano que es este... Que está expulsando. Si es esta, sí. Y vamos a ponerle una telaraña. Para que ustedes vean cómo se ve. Bueno, en este caso creo que se quita también el brazalete. Se pone esto. Y ahí va el brazalete. Si no mal recuerdo. Esta punta va hacia atrás, hacia delante. Para que ustedes se lo pongan junto con su brazalete. Y junto con su... Con su manita extra que incluye esta bonita figura del Iron Spider. Vamos a dejarla por aquí. Para que ustedes la puedan apreciar más. Y como datos extra. Esta figura la pueden conseguir en un precio un poquito más caro de lo normal. Puesto que es la única... No única, sino una figura cara. Cara porque está muy bien detallada. Para mí en lo personal la mejor figura de esta... De este traje que utiliza Spiderman. Lo pueden conseguir en $3,000 pesos o $2,600. No, $2,800 pesos aproximadamente. $2,600 pesos si la consiguen en un estado usado. Hay que tener mucho cuidado. Pues esta figura está siendo clonada. Hay versiones chinas. Las versiones chinas son un poquito más frágiles de lo normal. Tienden a caerse las piezas y a desbaratarse con mayor facilidad. Ventajas. Muy bien detallada. Tiene muy bien esculpido. Tiene muchos detalles y muchos accesorios extras. Desventajas. El precio. El precio porque pues... Pues si es algo... Una buena cantidad de dinero. Mucha inversión. Y mucha paciencia para poder conseguir esta figura. Si es que te apasionan tanto este tipo de figuras. Para mí en lo personal... Muy bonita figura y que vale la pena. Bueno, hasta aquí la revisión de esta bonita figura del Iron Spider. Espero les haya gustado. En lo personal a mí me encantó hacer el review de esta figura. Es una figura muy completa. Un poco cara, pero... Vale totalmente la pena. Y que está en tu colección si eres aficionado de Spider-Man. Así que... Nos vemos y hasta la próxima. ¿Quieres ganarte esa figura? Tan solo tienes que cumplir con dos sencillos pasos. El primer paso es... Que nos sigas en este canal de YouTube. Video's Motions. El segundo paso es... Que nos sigas también en Instagram. Y... También se podría decir que en el segundo paso... Comentes en la imagen donde aparezca esta figura. Que va a ser la del sorteo. Y etiqueta a un amigo o compañero que les guste las figuras como a ti. Así que envíanos todas estas capturas que te estoy pidiendo a continuación. Y envíanos los alimbos de Instagram. Hasta luego.